Hola, un cuerpo parte desde el reposo y acelera hasta alcanzar una rapidez de 100 metros sobre segundos en un tiempo de 5 segundos. Vamos a suponer aceleración constante. Paso número 1. Identificar inicial y final. Una vez que lo hacemos, debemos elegir un sistema de referencia. Los dos elementos que tenemos que tener en cuenta, la ubicación del cero y el sentido, al cual llamaremos positivo. Dado que el móvil se mueve hacia la derecha, voy a elegir, llamaremos positivo a la derecha. Y el cero, dado que aquí inicia, voy a elegir el cero de mi regla o sistema de referencia en la posición en la cual inicia a moverse el cuerpo. Muy bien, ubicamos el sistema de referencia. Ahora completamos la lista de datos. Recordamos que en MRV son 6. Dos posiciones, dos velocidades, aceleración y tiempo. Aclaración. Aquí debería decir T menos T cero. Pero voy a sacar el T cero, es decir, lo indico como cero, y escribimos la ecuación así. Donde T es la duración de lo que queremos analizar, es decir, 5 segundos. Bien, comencemos. Posición inicial es cero. ¿Por qué? Es la ubicación en la cual inicia. Posición final no la conozco. La velocidad inicial, parte del reposo, sí que es cero. La velocidad final, aquí. La velocidad es un vector. Y dado que apunta en el mismo sentido que el eje X, que es el sistema de referencia que nosotros elegimos, el número que invita la rápida tendrá un signo más. Más 100 metros sobre segundos. El más significa que apunta a favor del sistema de referencia. Muy bien. Una vez que completamos la lista de datos, tenemos que analizar en cada ecuación qué datos sí tenemos, tildamos, y qué datos no tenemos. Enviamos. Lo hago. La posición final, no la tenemos. La velocidad inicial, sí. La velocidad inicial, parte del reposo. ¿Tiempo? 5 segundos de aceleración. No. Tengo un 2, 5 minutos. Pasemos a la ecuación de abajo. Velocidad final, sí. 100 metros sobre segundos. Parte del reposo. ¿Aceleración? No. ¿Tiempo? 5. Una sola incógnita. Entonces, vamos a despejar la aceleración de esta ecuación, y luego, de encontrarla, la regresamos aquí para calcular P. Posición final. Entonces, ya sabemos qué haremos a lo largo de cada paso. Ahora, realizamos los despejos. Debo dejar sola a la aceleración. Despejo. Paso la tele. Bien. Reemplazo. Una vez que termine de despejar, es decir, dejé sola a la incógnita, el paro que no tengo, la longitud que no tengo, una vez que termine de despejar, reemplazo. Sobre 5 segundos. Bien. Ahora, 100 sobre 5, 20. Y metros sobre segundos, sobre segundos. 20 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora, tengo este valor, lo reemplazo aquí. Bien. Cero. Cero. Y reemplazo, ¿verdad? Cero. Ahí sí, bueno. Cero por T es cero. Un medio por 20 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Por quién? 5 segundos, todo al cuadrado. Cuadrado para el 5, 25. Cuadrado para el segundo. Luego, simplifico, segundo cuadrado, segundo al cuadrado. Un medio por 20, 10. Por 25, 250 que. Vemos que la unidad surge del cálculo. Es decir, no podemos trabajar sin unidades y poner la unidad al final. Por el contrario, debemos respetar las unidades y usarlas paso a paso. Y veremos que la unidad, metro, de la magnitud que buscamos, posición, surge del cálculo. Fíjense que se va el segundo al cuadrado y queda metro. Entonces, si al hacer el cálculo llegamos a la unidad que esperamos, es una señal de que vamos bien. Aclaración, aclaración. ¿Cómo llegamos a que metro sobre segundo? Sobre segundo sobre uno es metro sobre segundo al cuadrado. Bueno, bueno, recordamos una reglita. Dividir una fracción por otra fracción es lo mismo que multiplicar a esta al dividiendo por la inversa de la fracción que divide. Por lo tanto, metro sobre segundo sobre segundo completo aquí con un número. ¿Ven? Es lo que tengo aquí. Y ponemos la que dividirá multiplicada, multiplicándola por la inversa de la dividida que divide. Y fíjense, m por uno, metro y segundo por segundo, segundo al cuadrado. Bien, no quería detenerme aquí para no generar demoras, pero fíjense que hay que ampliar propiedades de reacciones para que, nuevamente, la unidad, metro sobre segundo al cuadrado, de la magnitud que estamos buscando, aceleración, surja del cálculo. Es decir, no ponemos metros sobre segundo al cuadrado porque me acuerdo que debe dar así, sino que muestro cómo la unidad surja del cálculo.